¿Cómo conocí a Stefan Schmidhaini hace ya muchos años, cerca de 16 o 17? Yo había aceptado una invitación a Villa Carlos Paz a dar una charla sobre empresas de familia. Represento desde hace muchos años a una empresa que tiene 145 años de existencia, de vida. Y a él lo habían invitado también porque representaba una empresa de familia. No lo conocía, nos pusimos a hablar ahí respecto a su industria, yo respecto de la mía. También pareció un tipo muy simple, muy humilde. No di, digamos, ni dos pesos y dije, bueno, se termina la conferencia, no lo vuelvo a ver nunca más. Pero hubo cierta empatía y cuando volvió a visitar la Argentina, que se ve que le gustaba y bastante, me llamó. Nos juntamos, tomamos algo, volvimos a retroalimentar esa empatía. Y me invitó a integrar una especie de board o de comité que él tenía, que a mí me pareció fascinante. Él identificaba mediante ese comité a líderes, a líderes que pudieran cambiar la realidad social del lugar en donde desarrollaban su actividad. Y a mí me pareció fascinante, me pareció hasta revolucionario. Porque veía que algunos líderes o que muchos de esos líderes que eran elegidos por este grupo de personas que él había seleccionado, lograban un impacto realmente muy, muy importante en el ámbito o en la zona en donde trabajaban. Después, lo seguí viendo, a raíz de estas cosas, y en un momento de esta empresa familiar que digo que represento, tuvimos un problema muy, muy grave, porque la Argentina, lamentablemente, cada 10 años tiene este tipo de problemas muy graves. Y dije, ¿a quién puedo ir a ayudar? ¿A quién puedo, perdón, acudir en ayuda? Y dije, esta persona que yo conocí tan desinteresada, tan, digamos, altruista, puede ayudarme. Lo planté acá con mis hermanos, con algunos tíos que conforman el directorio de esta empresa netamente familiar. Y me dijeron, pues estás loco, los montos que están en juego hacen que sea imposible. ¿Quién te va a ayudar en esta Argentina? Era el 2001, en donde creo que el riesgo país superaba holgadamente los mil puntos. Y me tomé un avión y lo fui a ver y me dijo, Julio, contá conmigo. Y así fue, la verdad, que a sola firma, sin ningún tipo de garantía, sin nada, nos ayudó, y mucho. No solamente sacando dinero de su bolsillo, sino convenciendo a algunos otros empresarios argentinos de que era muy importante que nuestro país contara con una prensa libre e independiente. Así que yo le saco el sombrero a Stefan Schmidt-Haini y cuando alguien lo critica se me ponen un poco de punta los pelos. Porque él salvó a este diario, salvó a esta compañía, contagió a otros empresarios que también siguieron su ejemplo. Y hoy puedo decir que la nación sigue existiendo como lo que es, gracias a Stefan Schmidt-Haini. Nosotros, además de la crisis que vivió el país, nos vimos, digamos, frente a un ataque muy fuerte de algunos empresarios inescrupulosos que lo que querían era quedarse con esta compañía para utilizarla con fines que no tenían nada que ver con el periodismo y con la defensa de ciertos valores y principios que tuvo el fundador hace 145 años y que nosotros tratamos como una tradición de mantener. Y la verdad que alguien de afuera, que alguien que yo hubiera conocido prácticamente por casualidad en esas invitaciones, como digo, que cuando llega el día uno dice ¡Uy! ¿Para qué acepté ir a Carlos? Pasa a dar una charla sobre empresa de familia. Yo creo que esas cosas medio como, no digo que están predestinadas, pero más o menos, que hay algo de mucha suerte o de, digamos, causalidad, como me gusta decir. Y así es que lo sigo llamando, le sigo brindando cuando puedo, desde aquí, lejos, y muy humildemente, toda mi solidaridad, porque creo que es muy injusto lo que le está pasando a Estefan. Un saludo más.